Vamos a ver qué hacen una mañana cualquiera las vacas y toros del santuario. Pues como veis, descansar. No hacen nada. Están aquí todas tumbadas, fresquitas. Ya han desayunado. Y ahora pues nada, a descansar. Así es como deberían vivir todos los animales. Sin que nadie los explote y sin que tengan una utilidad. Hacer lo que ellos realmente quieren. Hasta Lidia está aquí con ellos. Tranquilidad y paz. Solo se oye el río. Así se vive en Santuario Gaya. Gracias. 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 Gracias.